¡Ánimo! ¡Arriba, arriba! Y lágrimas me ataron Antes haciendo la calma y ello Ciego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el Tariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfa Habémonos ahora con la paz Que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni nubo ni nubo ni nada más Ay junto a mi cruz no solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lagrima llena por último vez En silencio tiras una plegaria Y por Dios, olvídame después Yo que me enamorame de paso Yo que mi mariposo de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus soplazos, de aquellos tus amores Llega de las sin lágrimas me ataron Básase con la calma y el saciego Perdona mi tardanza en el ruido Fue con la larga riego que hoy no crece el corazón Hay ausencia de triunfo y la nuestra triunfo Hablamos ahora con la paz En otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más Ay, junto a mi cruz, yo solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lagrima llena por último vez Y en silencio tiras una plegaria Y por Dios, olvídame después Ya 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 Ya